La directora del Servicio de Salud Arica, doctora Magdalena Garridzix, entregó equipos y equipamientos de reposición para el Hospital Doctor Juan Oe por más de 400 millones de pesos que estarán disponibles en los servicios de urgencia, pabellón, pediatría, neonatología, traumatología, cirugía y en el consultorio adosado de especialidades. En la actividad fue acompañada por la Ceremi de Salud Beatriz Chávez Vicentelo, el director subrogante del Hospital Marco Herrera, el subdirector de gestión asistencial del servicio, doctor Luis Vázquez, el subdirector médico del hospital, doctor Jorge Becerra y el médico jefe de la unidad de urgencia, Marcos Mella. La directora Garridzix detalló que esta es la segunda entrega de una inversión global del Ministerio de Salud por 1.412 millones de pesos, y que espera que en febrero se concrete el tercer y último despacho de equipos y equipamientos que, según ha instruido el presidente Sebastián Piñera, buscan mejorar la oportunidad de diagnóstico, la calidad de atención de las personas usuarias y disminuir los tiempos de espera. En el marco de la mejora que está haciendo el Ministerio de Salud específicamente para esta región, el año pasado se nos autorizaron 1.412 millones de pesos para equipos y equipamientos. A la fecha, con esta entrega, completamos 1.100 millones de pesos en entrega de distintos servicios, como el servicio de urgencia, pabellón, traumatología, pediatría, entre otros. La idea es, con esto, mejorar la oportunidad de diagnóstico, mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes y, por supuesto, disminuir los tiempos de espera. Beatriz Chávez Vicentelo Seremi de Salud destacó este aporte al hospital. Esta es una gran noticia hoy día para toda la región. El presidente Piñera ha impulsado y ha puesto énfasis en los temas de salud, nuestro ministro también. Y así como ya se comentó anteriormente, esta tecnología ayuda al diagnóstico, somos una zona extrema, necesitamos esta tecnología y ahora la tenemos acá. Esperamos que la gente y la ciudadanía valore este gran esfuerzo porque esta es una gran inversión que se está haciendo. El médico jefe de la unidad de urgencia, doctor Marcos Mella, declaró respecto de este equipamiento. Estoy muy contento, emocionado por toda esta instrumentaria que nuestras autoridades nos han puesto en nuestras manos. Y en realidad la responsabilidad aquí es mayor. O sea, nosotros aquí tenemos un compromiso per se con la ciudadanía de entregar la mejor atención. Y a esto hay que sumarle todo lo que nuestras autoridades nos están poniendo como un elemento técnico para mejorar toda esta atención. Para la unidad de urgencia llegaron un ecógrafo, un ventilador mecánico no invasivo, tres monitores multiparámetros, un laringoscopio pediátrico y un laringoscopio para adultos. Para el pabellón, cuatro mesas quirúrgicas y un esternotómetro. Para la pediatría, diez monitores multiparámetros. Para la UCI pediátrica, una central de monitores multiparámetros. Para la neonatología, cinco monitores multiparámetros. Para los servicios de traumatología y cirugía, tres monitores de signos vitales. Y para el CAE, un ecógrafo con transductor transrectal y un ecocardiógrafo portátil.